Venía con una fractura de cráneo muy fuerte a nivel frontal porque el espectáculo consistía en azotar un mazo que a lo mejor la gente pensaba que era como todo planeado y un mazo de pilería, era un golpe fuerte y contundente al cráneo. Entonces fueron lesiones crónicas que fueron derivando en grandes secuelas, en el caso de selva causó una epilepsia por el daño neurológico que tenía y en una de las convulsiones broncoaspiró y murió. Murió aquí, murió en el 2013, seis meses después de haber sido rescatada y bueno, ella murió, parece una paradoja pero se revirtió el problema que traía en riñones, en hígado, químicamente y orgánicamente estaba sana pero la fractura y el daño neurológico que tenía fue lo que terminó con ella.